La fe, la fe Vamos, vamos con fe a la gran actividad Profundos Restauración de la Iglesia Católica San Pedro de Ovas Domingo 30 de Octubre en el local Ferrer Avenida Pirámide del Sol 920 Urbanización Azcarrus Baja, Zárate San Juan del Urigancho Llega la orquesta, la nueva estrella de 2 de mayo de los hermanos Villadeza Orquesta Invitada, Épica Internacional de Ovas Vuelve la consentida, Dina Coria Albino Florcita de Ollón Filo Moncámara, el ángel del amor Princesita Huanqueña Churrito del amor Rojas Lolasco Dina Sogrado, Flor Tomaina Sergio Aguilar y los Pachas del Perú Pelia Gómez, la joyita huanuqueña Maximia la espinosa, la gata Doris Flores Calixto Esmila Chagua, estrellita de Huanuco Penses Costumbristas, Patrimonio Cultura Pallas son la siente de Ovas Pallas Virgen de las Nieves de Ovas Pallas Originales de Ovas Pallas Autodonticas de Ovas Pallas Virgen Santa María de Ovas Tui Tui de San Miguel de Querox Para comer, rica pachamanca, picante de cuy, mazamorra de tocox, ceviche de chocho Domingo 30 de Octubre en local Ferrer Zárate San Juan del Urigancho Apadrinando esta actividad, la Municipalidad Distrital de Ovas Alcalde Magister, Darwin Estorgio Apad Casimiro Donando local para el evento Alcalde de Héctor del Distrito de Ovas Lorgio Guarangalvino Donando la Orquesta la Nueva Estrella de 2 de Mayo